Durante el pasado festival de cine de Venecia, la película francesa Full Time se alzó con los premios a la Mejor Actuación Femenina, Mejor Director y Mejor Film. Alejandro Ríos la recomienda en su segmento La Mirada Indiscreta. Julie vive a mucha distancia de la ciudad de París y toma el tren todos los días en la mañana para su trabajo de jefa de empleada de servicio en un exigente hotel 5 estrellas. Una huelga de transporte sin embargo interfiere en su vida y le resulta muy difícil cumplir con el horario laboral y con el tiempo que dedica a sus pequeños hijos. La anciana que cuida a los niños no puede seguir lidiando con la tardanza de Julie y el ex marido no cumple con sus obligaciones de manutención. Al mismo tiempo, la atribulada mujer busca una nueva profesión y espera con ansiedad la respuesta de la compañía donde hizo la solicitud. La película Full Time es un canto a la perseverancia femenina tal como suele ocurrir en la vida real y no en el oportunismo teórico a luz. La película Full Time